En más de una oportunidad he notado que el gobierno de la ciudad, con espacio público y la policía, y la policía sola también, cuando viene a sacarme de distintas esquinas, miente, aduciendo que vecinos me denuncian. Hoy se toparon con los vecinos, los vecinos les decían que yo soy muy querido en el barrio por mucha gente, y fueron los propios vecinos los que evitaron que la policía me saque de esta esquina. El policía, cuando le preguntamos cuál era la denuncia en mi contra, adujo que estaba haciendo disturbios públicos, lo cual los propios vecinos le dijeron que era una mentira, y aparte se notaba claramente que yo estaba hablando con unas amigas, y que le estaba saludando un amigo y que, en fin, ellos dijeron que se quejaron de que ellos tenían que trabajar siendo filmados porque vieron a un muchacho en esa ventana de ahí enfrente que lo filmaba, y dijeron que el muchacho hizo la denuncia, y que estaba filmando la denuncia para ver que hacían lo que debían, y lo que debían supuestamente era echarme. Lo curioso es que no tiene arbitrio ese vecino sobre esta esquina, y tampoco es cierta la denuncia, pero además el vecino dijo que él no llamó a nadie, que no denunció a nadie, y que es más, que a veces me trae comida. O sea que si el policía mintió, estamos hablando de una mentira ejercida por un funcionario público, lo cual ya no hacen por primera vez, sino que son reiteradas veces que utilizan ese método. Acá enfrente, el de la mueblería, por ejemplo, fue una vez llamado para venir a abrir un sábado a las 7 de la tarde, cuando hace meses que no abre el local, y lo vino a hacer exclusivamente para sacarme a mí de la esquina, en connivencia con el porterito de al lado. Pero, en general, en general, la mayoría de la gente viene, come conmigo, me regala cosas, está conmigo, tienen ganas de que abra el comedor popular, la biblioteca, los talleres y demás. A veces vienen a la plaza a entrenar conmigo, para que les dé clases de boxeo, en fin, de defensa personal, de pelea callejera. Otras veces para que dé clases de dibujo, otras veces para que dé clases de economía, o de política, o de ciencias políticas, o de historia, o de guión, en fin, todas las cosas que me gustan hacer, o de pintura. También hay gente que quiere saber del taller de carpintería y demás, pero, bueno, después hay varios cartoneros que se la dan, algunos se la dan de amigos, pero vienen a emborracharse al lado mío para generar la condición de disturbio que se quiere denunciar, y ahí es donde se ve la connivencia de cierta gente en situación de calle o de la calle, la connivencia con la policía y con cierto brazo político. Se ve todo esto, digamos, lo vemos todos, ¿no? Hay gente que es muy buena y hay gente que, bueno, se vende o que directamente no tiene principios, es bastante mercenario, o que es muy mala directamente. Hay de todo en esta hermosa y fatal vida, hay de todo.